Chicos, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal, lo voy a hacer acostado aquí en mi cama porque hoy estamos aquí en un nuevo video de For... Eh carnal, ¿no se te olvida algo? ¿Qué? ¿Qué se me olvidó? ¿Lo de tu torneo de Brawl Stars, güey? ¿Torneo? Sí, mira, aquí tienes el clip, alguien había ganado ¡Es el señor X-Player-san! Ya no te deben nada Ya no le debo nada Pues chicos, esto... pues, qué decirle Haremos un video después con el señor Santiago, dándole el pase de batalla ¡Ah! Claro, que uno de mis participantes del torneo de Brawl Stars ganó el... El... Me quedé sin lana ¡Ja, ja, 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 ja! Como pueden ver, son como aquí en mi país, de hecho me van a ver blanco, rojo, blanco Mira, rojo, blanco Rojo, blanco Por mi persiana Pero bueno, como pueden ver, estamos aquí en mi cuarto Allí está mi posteo de Goku, allá está mi armario Y nos vamos a vestir, porque no me voy a ir en pijama Nos vamos a vestir para ir a la casa del ganador Y regalarle su pase de batalla Para que luego nos digan Eso es una buena regalación de Danine y Nel Van a verlo todo en directo, así que Lo voy a alistar Van a ver algunas tomas de la combi Y ya vamos para la casa del ganador Ya tenemos el outfit listo Esta rayera es muy antigüita, así que casi si va a aparecer en el video Pues ahí está Ya tenemos el outfit Algo de sencillo, chamarra Porque se está haciendo frío últimamente Que literalmente... No me gusta mucho porque no es tan así que digamos Me gusta lo verde No sabéis, soy fan de lo verde Pero no me gusta mucho, así que aquí como pueden ver Este es un secreto Así es Aquí está Duele, duele 200 pesos Vamos a ir a comprarle ya su pase al ganador Y luego ahí se vende en directo, ok Así que vámonos afuera a la callecita Con musiquita relajante Vamos para acá para la casa del ganador Y ya va Me voy a quitar esto tantito, ok Chicos, ustedes vuelven cubrebocas Tienen que cuidar su salud Yo lo hago para hablar en el video, ok Pero sí, vamos para allá Y lo que muchos me preguntáis es Cómo fue que hice el torneo y todo O cuál es el motivo al cual yo lo hice Bueno, literalmente no sé Pensé, dije Oye, pues vamos a hacer un torneo de Brawl Stars Sabeo así de la nada El torneo Entonces, dije Pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué tal? Así que pues Ganaron Ganó uno de mis amigos Lo conozco desde hace mucho tiempo Cuatro años ya de amistad Cuatro o cinco años ya Van a ser de nuestra amistad Que es muy larga, eh Muy larga Pero bueno Lo que les digo No sé qué va a pasar ahorita mismo Y sí, me preguntan Sobre el contenido a veces habitual del canal Que era Fortnite Y tal Fortnite tengo muchos videos de preparados Pero en los meses de septiembre y octubre Con la escuela Más algunas fiestas que tuve de amigos Y otros eventos Se participó que solamente subía directo Que cuando yo estoy muy ocupado No puedo editar mucho Pero esta semana Ya van a estar viendo Todos los videos de Fortnite Que hice Y la segunda parte Que llegamos a 20 likes La segunda parte De cómo conseguimos el challenge Que madre mía Se los juro Fue cansado Y también veréis Una nueva skin Que me regalaron Y los bailes de BTS Bueno, si ya lo saben Que me lo regalaron Así que bueno Ya, una vez callándome lo cico Nos vemos Algunos centímetros más tarde ¡Suscríbete al canal! 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 12 segundos después Yo nada más quiero que olviden que casi se me cae el teléfono en el autobús Pero bueno, ya no tardamos mucho en llegar a la casa del amigo Y a gastarme 200 pesos en un pase de batería Que bonito, tengo que estar con esto porque como pueden ver aquí atrás Y acá no hay casi nadie en la calle por lo mismo del confinamiento Así que yo tengo esto hasta aquí porque no respiro bien Pero cuídense y tapense todo lo que pruebas Porque esto del COVID creo que no es un juego para todos Ay, me encantaba ir a este lugar de pequeñito Este de acá, nada más si lo vean Me encantaba Ahora que lo pienso, déjenme recordarles por si no saben Este torneo lo hice a base de que Por así decirlo yo todavía no tengo lo que es activado el código de que hable Fortnite Recordándoles, dejando de un lado de esto del torneo de Brawl Stars Quiero hacer uno muy próximamente de Fortnite para suscriptores Y si ustedes muy pronto quieren ver eso, les dejo aquí abajo mi Instagram O suscribanse al canal para llegar a los mil suscriptores O a los mil seguidores en Instagram Gracias perrito De veras se pasan Para llegar a los mil seguidores en Instagram Para que por fin Fortnite me active el código de creador Ya que subo su contenido y todo Aparte de que llego mucho al canal Para hacer más sorteos Pues me sirve para hacer torneos de suscriptores y así Por eso depende de cuánto amor le deis a mi Instagram Ya que subo cosas también ahí No seguido, pero prometo subir cosas seguidas Y a lo mejor muy pronto algún servidor de Discord De buena gente se los mames Ay, voy a ver si se cansa Pero bueno, es eso Así que ya no tardo en llegar a la casa de mi amigo Así que nos vemos en su casa Porque no quiero que sepan donde hay vídeo Estamos aquí a la casa de mi amigo Donde los amigos Uuuu 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 Bueno estamos acá porque le vamos a regalar su fase de batalla De que pues Viste el mejor del torneo Sí, exacto Y nada, antes de ir pues Cuéntame, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Cómo ganaste, no? Pues nada más escoger el Brawler indicado en la situación indicada O sea, los mapas que tú jugabas Tú copiaste el Brawler indicado Ajá Se supone, ¿no? Siempre Entonces pues ahí con esos ganaste Porque cambió la puerta Que me voy a estar con el Aimex que iba casi superada Sí, porque me confié en dos y perdí No me lo perdí Pero me la recuperé Pero me la recuperé Ah, sí, pero ya te ganaste Así que Nos vemos directamente a Loxo caminando Y ahí ahí pues A tomar su espace o O con otra parte superada, ¿no? Muy bien Un saludo Un saludo La ventaja es exacta La ventaja es exacta pero si se pregunte no, no le voy al puma dale tres ya esta grabando puta casi la cago pero vale chicos de pila estamos aqui dos tarjetas de 100 pesos al final de mes al paso al final de mes al paso se quiso comprar el terrario otro que me da en la madre al final después del terrario se me quiso comprar eso así que pues ayer no había tampoco 200 pero que compramos al día pero bueno esto es lo que sea el servidor nos veremos mañana con un directo de Villafra que va a estar representantes y saludos a todos y aca esta el presidente ya pues nos vemos toma mi toma la mia pa aqui esta el presidente es la mami es la mami bueno nos vamos a ver en el siguiente video y ya saben si tienen un torneo formal mi seguido y si ya saben instagram no 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 no